Después de cuatro sesiones consecutivas de caídas, el IBEX 35 termina la jornada en color verde con un leve avance de un 0,33% que le permite reducir las pérdidas semanales al 2,14%. Por lo tanto, el selectivo español se sitúa en los 10.897 puntos, muy lejos del nivel de los 11.100 puntos con los que inició la semana. Mientras tanto, en el resto de bolsas encontramos color verde con la bolsa de Londres al frente que suma más de un 0,6%. De vuelta al selectivo español, hoy las empresas protagonistas han sido las que han presentado resultados empresariales. ACS ha liderado las subidas con más de un 3% y por contra ArcelorMittal ha sido la más castigada al perder un 7,9%. También destacar Banco Popular que termina la jornada con una caída del 4,5% después de una semana de mucha volatilidad en la que la compañía ha tenido que comunicar y desmentir en un hecho relevante a la CNMV que la compañía no se encuentra sumergida en ninguna venta urgente de la entidad bancaria. Por último, en el mercado de deuda, la prima de riesgo española se mantiene por encima de los 120 puntos básicos y en el de divisas el euro ha subido y se cambia por un dólar con 9 centavos.